Estamos lejos de él. Dios, ¿qué fue ese sonido? ¡Corre! ¡Corre, ser! Hola nuevamente, por cuarta vez. Vamos en el cuarto video ya de este juego llamado Still Wake to Death. Como resumen, comenzamos, cierto, la plataforma petrolífera, donde fuimos despedidos y al momento de evacuar ocurrió algo que tembló todo y desmoronó este sitio. Ahora debemos escapar y a la vez salvar a nuestros compañeros que algunos han ido pereciendo en el camino. Así es que, démosle play y veamos si podemos sobrevivir nosotros también. Bien, vamos entonces, dice, busca una nueva forma de llegar a la zona de ingeniería. Bien, en el capítulo anterior, cierto, fuimos perseguidos por Rennick, que fue afectado por la mutación de este lugar. El viento está súper fuerte, podemos ver ahí. Y el helicóptero de Rennick, aquí está, aquí está, colgando. Y ahora tenemos que buscar una nueva forma, cierto, de llegar a la parte de ingeniería. Vamos a ir observando. Que no te jodas, que no entendí eso. Aquí está, wow. ¿Cómo llegó el señor Rennick acá? Por aquí yo creo. Me imagino que sí. Bien. ¡Oh! Pero ¿por qué está marcado con amarillo aquí? No me digas que tengo que ir hasta el helicóptero. Me temo que no. No voy a caer en esa trampa, creo que es allí. Pero tenemos que tener cuidado con el aspa del avión, o sea, perdón, del helicóptero. ¡Oh, Dios! Yo creo que ahora es el momento. ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Si no caímos, ¿no debíamos saltar? Tal vez no. Vamos a observar un poco mejor. Ya, tenemos una marca amarilla aquí, ¿cierto? No creo que debamos saltar hasta el helicóptero, me imagino que no. Vamos a ver si hay otra ruta por aquí. Me parece que no, ¿eh? Esto está complicado. Y si nos dejamos caer solamente... ¡Aquí está, f***, go! Allá puto voy, dices. No, no creo que debamos saltar aquí, ¿o sí? Vamos a tener que probar. ¡Oh, si era! Sí era, chicos y chicas y grandes también. ¡Oh, oh, oh! Dos manitos, dos manitos, dos manitas. Subamos, 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 subamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Correcto, estamos aquí, estamos aquí. ¡Oh, Dios! Dios, pero ¿cuál fue la idea de esto? Ok. Estamos suspendidos juntos con el helicóptero. ¿Eh? Dice subir. No, esto es para esto. Vamos a tener que saltar allá entonces, ahora. Pero vamos a tener que esperar que pase el aspa. Esa. Creo que es ahora. Bien, ahí sí. Lo logramos. Bien. Correcto. Era para acá. Por suerte podemos volver el tiempo atrás. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Lo solté y lo volví a presionar. Nos salvamos, nos salvamos. De una caída muy golpeante. Ok. Creo que nos están poniendo más retos que antes. Me parece que sí. Vamos a ir por acá. La linterna. A veces olvido que tengo linterna. Por acá, por acá, por aquí. ¡Oh, por Dios! ¡Uh! ¡Oh, todavía está! Todavía está. Ahora sí. Ahora sí cayó al agua. No pudimos apreciar la caída del helicóptero al agua, pero lo importante es que estamos vivos. Bien. Está todo calculado, ¿cierto? Estamos vivos. Sigamos buscando la ruta más adecuada. Esto me parece que no es esta la ruta más adecuada. A ver aquí, ¿qué tenemos por aquí? Ah, sí podemos pasar por aquí. No hay nada. Bien. Aquí tenemos. Ah, ya. Tenemos que correr esto, me imagino que hacia atrás. Para dar paso a la ruta que está aquí. Bien. Vamos bien, creo. Otra vez el bendito teléfono. Otra vez el bendito teléfono que está aquí. ¿Qué otras malas noticias nos van a dar? Oh, tenemos una escotilla aquí. Y abajo se escucha algo un poco macabro. Vamos a ver quién nos está llamando. Vamos a escuchar. Yo creo que están ahí, pues, hombre. La escotilla, la escotilla abajo. Dios, suelta el teléfono. Suéltalo, suéltalo. Está abajo, aquí, aquí, aquí. Vamos, a lo que sea. Si sale un monstruo, sale. El del monstruo del agua. Dios, no era aquí. Pensé que íbamos a salvarles, pero no. No era este lugar. No sé dónde están. Con la D. Con la D. Bien. Sigamos aquí. Ok, para acá me imagino. Cadal, Beira. No, perdón. Cadal, Beira, D. Dos de 23. ¿Qué será eso? Tenemos 23 plantas petrolíferas. ¿Qué fue ese sonido? El viento. Oh. Esto supongo que debemos empujarlo o tirarlo hacia atrás. Empujarlo. Lo soltamos. Estamos contaminando el mar. Creo que debemos saltar. Oh. Oh. ¿Qué ha pasado? Oh. Me asusté, me asusté. A ver, para allá no. Vamos a ir aquí. Aquí. Oh, que hace frío. Hace mucho frío aquí. Vamos a cerrar la puerta. Oh, perdón. Se abre más. Ahí. Ahí. Bien, ¿qué fue eso? Oh, está temblando nuevamente. Vamos a cerrar. No sé si es buena idea cerrar. Ha temblado todo. No se ve nada extraño. Bien. Sigamos por aquí. Dice. Acceso a los generadores. Eso, eso dice. Vamos a entrar. Y se puede cerrar esto. Quizás no sea buena idea. Y si tenemos que escapar de forma rápida. Esto no pinta bien. Esto no pinta bien. Está muy oscuro. Y apenas solo podemos ver, ¿cierto? El área donde ilumina la linterna. Que esto. Hoy me asustó eso que es un cable. Que esto no me gusta mucho. Me siento muy claustrofóbico en estos momentos, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos agua electrificada. Que obviamente si la cruzamos. Vamos a perecer. ¿Cierto? Entonces tenemos que encontrar algún tipo de interruptor. Y vamos a seguir este cable rojo. Me imagino por instinto. Por instinto. Y va para allá. Va para acá. Y va para acá arriba. Cable rojo. Y sube hacia arriba. Y no sé qué es lo que hay más arriba. Pero aquí tenemos algún panel. Uno de estos. Debería ser uno de estos entonces. A ver. No, no enseñan ninguno de estos. Aquí, 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 aquí. Hay algo. Aquí. ¿Ah? O sea. ¿Qué quiere? Vamos a... Ah, ya. Vamos a subir aquí. Pensé que estábamos abriendo el panel, ¿cierto? El panel eléctrico. Aquí está. Y con la S abajo. Bien. Creo que hemos cortado el suministro eléctrico, ¿cierto? A los cables. Es un poco molesto a la visión de este tipo de lugares. Porque apenas puedo ver lo que alumbra la linterna. O mi monitor se le ha bajado el brillo. Pero vamos a seguir de igual forma. Es un lugar oscuro. Dios mío. Dios mío. Dios mío, por favor. ¿Qué es esto? Una válvula. Oh, vamos a morir. Si no encontramos la válvula. ¿Es esa? No. Dios, Dios, Dios. ¿Dónde está la válvula? ¿Y si retrocedo? 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 Ah, aquí nos recuperamos. Y volvemos allá. Porque la válvula no sé dónde está. Quizás debamos pasar por entre el gas. Aquí arriba no había nada. Aquí empieza el gas. Vamos a apresurarnos. Tenemos que encontrar la válvula. Vamos a mirar bien. Aquí comienza el gas. ¿Qué válvula será? Esa no. Tiene que ser una... ¿Y podemos pasar por aquí? No creo que nos mate el gas, ¿cierto? Tenemos que encontrarla. Esta es. Esta es. ¿Y con la D? No. Sí, con la D. Con la D. Bien, 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 bien. Lo logramos. Correcto. ¿Y dónde tenemos que ir ahora? ¡Uf! Era una especie de olor a amoníaco. ¿Qué es esto? Eh... Esto, esto... Debemos tomarlo, claro. Hacia atrás. Ya. Ahí no más. Ahí no más. Y tenemos otra escotilla. Bien. Bien, 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 bien. Oh, mal, mal, mal. No sé lo que va a ocurrir ahora. ¿Qué nos espera aquí? ¿Qué nos espera aquí? Ok. Zona de ingeniería. Entrada. Bien, estamos en la zona de ingeniería ya. Encontramos el lugar que buscábamos. Aquí no hay nada más que hacer que pasar esto. Oh. ¿Quién es? Ah, la señora. ¿Por qué? Amén. Ah, ya no es. El F***n Renick haces a mi. Se... 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 Brodie. me envió aquí para comenzar los jenny. Los generadores, sí, esta es donde me quedé. Pero las luces están en. Estamos en un sistema de batería de emergencia, ¿no? No va a durar durante mucho tiempo. El barrio está tomando un montón de daño, la infraestructura está comprometida. Es simplemente brillante. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir los jenny a trabajar? Bueno, primero, salga en esa cabina y resete el relato protegido. Eso podría caer los jenny. Vámonos, ve lo que pasa. Ok, aquí yo soy el técnico eléctrico y tengo que hacer todo este trabajo yo. Gracias, no sé cómo te llamabas. Se me olvida tu nombre. Finale, 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 no sé. ¿Dónde están los generadores o los paneles? Creo que era. Veo muchos lugares por dónde pasar, ir a mirar. Mood Handling, no sé qué es eso, pero ella apuntó hacia esta dirección. Podría ser aquí. Aquí dice bomba de control. Control de la bomba. Control pum. Pumbo. ¿Peligro de electrocución será eso? ¡Dios mío! Encontramos los huevitos. Creo que no era aquí entonces. Creo que no era aquí. ¿Por qué aquí? No, Dios, Dios, nos vamos a poner religiosos otra vez. Porque hay un lugar como para esconderse y una lata. Me parece que alguien nos va a seguir y vamos a tener que escondernos. Esto no me parece muy alentador. Pero estoy perdido. A ver. Estábamos aquí y ella apuntó hacia allá. O allá. Pero no podemos ir arriba, ¿o no? No tengo por dónde llegar arriba. Al menos no he visto. Aquí está cerrado. Ah, puede que sea aquí. Puede que sea allí. Tenemos otra lata. Esto me da mala espina, eh. Esto me da mala espina. Vamos a abrir esto. Esto es... ¡Dios mío! ¡Oh! No era esto. Es un lugar para esconderse. Pensé que eran los... El panel eléctrico. No lo es. Tenemos un casco. Vamos a tomarlo por si las moscas. Vamos a pasar por aquí. ¿Dónde está el relé? El relé de los generadores. ¿Dónde está? Señoras y señores. Vamos a ir entonces a esa puerta que vimos. A esa de allí. Creo que es la única dirección que podemos tomar por ahora. Vamos a llevar este casco para distraer. Si es que nos aparece algo. Porque esto parece un buen lugar para tener un enfrentamiento con algún tipo de voz. ¿Cierto? ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tengo miedo. Hoy día. Hoy no estaba preparado para una etapa así. ¡Oye, McLeary! ¿Dónde estás? ¿Eh? El relé de protegido. En esa cabina. Oh, pero... Pero... Pero es que... ¿Pero dónde es eso? Estoy perdido. Estoy perdido, señora Finley. Finalli. Finalli. Otra vez no vi el nombre. Eh... Ella apuntó hacia allá. Pero por allá no veo nada. ¡Ah! ¡Qué torpe soy! Vamos. Hemos perdido unos minutos. Quizás debamos pasar, obviamente, por abajo. No me había dado cuenta. Perdón. Perdón. Aquí es el lugar. Esto se va a poner... ...peligroso. Se va a poner... ...estresante. Y todo lo que quieran agregar. A ver. Tenemos muchos objetos para coger. Dice agarrar, mantener. Ah, este es el relay. Este es el relay. Este es el relay. Ahí. Y... Encender. ¿Y qué va a pasar? Hasta el momento nada. Ya. Estoy esperando el momento en que va a ocurrir algo. porque esto no me engaña. A mí no me engaña. Sé que va a pasar algo. Sospecho que va a pasar algo. Por la cantidad de objetos para interactuar. Aquí tenemos un teléfono. ¿Podemos abrir la puerta? No. Nada. No se puede abrir. Aquí no podemos usar el teléfono aún. Me imagino que cuando... ...vamos a salir de aquí... ...con cuidado. ¡Ay, Dios! No quiero avanzar. Esto me huele mal. Esto me huele mal. ¿Dónde está Finely? Ah, tenemos que ir a... Tenemos que ir ahora a la otra compuerta. ¡Dios! ¡Dios mío! Me vuelvo. Me vuelvo. Cúbrete, cúbrete. No, yo me quedo aquí. No, yo me quedo aquí. ¿O tengo que volver a reiniciar esto? A ver. No, ya no. ¿Qué ha pasado? Por Dios. ¿Y si llevamos un casco? Uy, no veo nada. Ya vamos a tener que ir a enfrentarnos a nuestros miedos. O tal vez para acá. Y si me voy por aquí. Pero yo no quiero ir por acá. No quiero ir por acá. No quiero ir por acá. Bien, entonces vamos a lo que tengamos que hacer. ¿Dónde está la otra puerta? Ah, se abrió la puerta allí. ¿Y si vamos corriendo solamente? Mi Dios. ¿Y si cogemos esto por si acaso... Ahí está la puerta. No, esa no es. Se supone que es la puerta de allí, creo. Creo. ¡Ay, Dios mío! Ok. Me asusté. Fin alí. Fin alí. Fin alí. Ahí está ahí. Y el reloj va a seguir resettando hasta que lo fijemos. Necesitamos empezar el generador manualmente. Bien, ¿dónde vas entonces? Hay dos trabajos aquí en McCleary. Los genios están en la caja. Estás tratando con los genios. Ahora encuentras una caja. ¿Qué diablos era eso? No lo sé. Pero los generadores son de esa manera. No tengo que ir por ahí. ¿Tienes un plan mejor? ¿No? No. No, no. No pensé que lo hubiera. No, no. No, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a buscar entonces lo que está provocando la avería de los generadores. Lo que hace que el relé se vuelva a resetear. Y es hacia acá. Hacia acá creo. Vamos a llevar esto. ¿Podremos? No creo. O puede que sí. No. No podemos. Una válvula nuevamente. Nuevamente aquí. Esto. Y con la D. Bien. ¡Oh! Santo Jesús. Tenemos. Eh. ¡Dios! ¿Qué es eso? Tenemos la interferencia ocular. ¿Podemos abrir aquí? Creo que no. Tenemos que pasar. Sí o sí. ¡Oh! Y aquí creo que es eso. ¿Qué es eso? ¡No! Por Dios. ¡Oh! ¡Ay! Esto parece el centro. ¿O no? Esto se ve como más... ¿Qué hay ahí? No sé que es lo que vamos a tener que bajar. ¡Dios! ¡Uy! ¿Y ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¡Ay! ¡Santo Señor! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! Estos son huevos. Son huevos. ¡Oh! No nos acerquemos. Es muy, muy tóxico. Pero tenemos que pasar por allí. Así que vamos a tener que arriesgarnos igual. Dios, por favor. Que esté durmiendo. Que no despierte. Vamos. Vamos. Yo solo... Yo solo quiero irme de aquí. Yo solo quiero irme de aquí. No quiero enfrentarme a ninguna cosa como esto. Esto sí que tiene huevos. Vamos a ir por acá. Agáchate, por favor. Agáchate. Mira, ya empezamos con las latas. Vamos a llevar una por si acaso. Por precaución, vamos a llevar una. ¿Y qué pasa si la tiramos? Pues nada. Bien, vámonos de aquí. Me voy. Me voy. Ay dios. Ay dios. Ay dios. Demonios. Esto está al otro lado de esta puerta. Aquí hay aquí nada. Aquí tenemos otro lugar donde ir o no. No. Bien. Vamos aquí a... Mood Handling. ¿Qué es eso? No lo sé. Y aquí tenemos otra puerta más. Ok. No me ataquen. No me ataquen, por favor. Una linterna muy poderosa. No, no hay una vuelta. Ah por Dios. ¿Qué es eso? Siguen personas. Siguen... Sigue... Muriendo personas, ¿cierto? Ya. Creo que... Vamos bien. Tengo muchas rutas que podría seguir. Vamos a ir por acá. está cerrado así es que no es por aquí pero si te das cuenta y tenemos algo que podríamos ir a mirar o no nos conviene ir a mirar dios odios una mano una mano dios será bueno acercarnos a esto dios eso pasa cuando el tentáculo te da pero es súper rápido es súper rápido mi dios y dios ahí están los casilleros para esconderse yo no sé dónde tengo que ir estoy avanzando por instinto estoy improvisando no sé si voy bien no sé si voy bien o estoy retrocediendo no si creo que estamos bien estamos bien dios nada nada podemos abrir esto si podemos abrirlo y también podemos ir por aquí me parece que sí que pero llegamos al mismo lugar llegamos al mismo lugar podemos cerrar esto aquí ciérrate por favor protegiéndonos la espalda aquí tenemos una escalera algo por aquí solamente esta escalera para subir perdón en la lentitud de este capítulo pero hoy dios esto estoy muy asustado porque en cualquier momento siento que vamos a tener que huir de algo ya no se ha tocado antes y vamos a ir arriba entonces creo que es para a ver más arriba vamos a seguir subiendo estamos buscando la falla que provoca que el relé se reinicie y nos quite la energía cierto y la falla puede estar según mi conocimiento por este lugar que ha sido eso vamos si me toca si me toca huir soy sincero que no sé por dónde huir me toca correr hacia donde hacia delante ay mi dios mi dios santos camellos otra vez que cerrar una válvula cierto con la de ok creo que vamos bien generadores allá vamos a ver que llega al panel de control de los generadores ok ok vamos bien vamos bien no sé por qué las sombras se ven así dios dios aquí está la falla mira mira que lo que está provocando que el relé se resete es esta asquerosidad que está por todos lados y por qué no me genera distorsión ocular si estoy pasando entre dios y ahora sí ahora sí para que hable para que hable vamos por aquí ahí está nuestra sombrita dios mío dios mío qué es eso y si me escondo aquí mejor me escondo aquí mejor qué opinan ustedes es buena idea esconderse aquí vamos a tomar esto para causar distracción espero no aparezca dentro de los ductos lo que sea si si te dicen que no está muy lejos es porque va a ser complicado llegar allá me imagino que la cabina dice cuál la cabina del otro lado cuál es la cabina esta que está allá ok ok esto se va a complicar vamos a apagar la linterna esto es un foco cierto estoy nervioso si arriba hay algo dios mi dios ahí está eso se va a mover eso se va a mover ese no es renny no no sé quién es ay santo dios donde busquemos por mientras lugares donde escondernos cuando lo necesitemos cierto no necesito un mapa creo podemos huir por aquí por allá escondernos meternos aquí cierto escondernos aquí será conveniente aquí sí creo puede que no ok ok esa cosa se va a mover esa cosa se va a mover y tenemos que busquemos la ruta primero tenemos que ir por aquí saltar o pasar por allí abajo salir ahí luego entrar allá nuevamente por lo que veo creo cierto y tenemos más lugares donde escondernos el tema es que tenemos que llegar a esa cabina de allí y creo que para entrar a esa cabina se entra por esa compuerta que está arriba bien bien vamos entonces vamos entonces que más vamos a hacer tenemos que irnos esto se va a mover y allá está allá está allá está me voy escóndete 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 dios 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 ya concentración tenemos un arma potente que es un termo no sé si estaremos a salvo aquí o no ya sabemos dónde tenemos que llegar yo creo que vamos a meter un poco de ruido a este lado para que venga hacia acá a ver qué pasa no lo veo avanzar hacia allá ahí va ahí va es un poco lento Adair dice estás intentando engañarme nada te voy a encontrar voy a apagar la linterna en realidad no sé si estoy a salvo aquí no sé si estoy a salvo aquí vamos a volver a tirar un objeto en esa dirección ay dios y vamos a ir a escondernos allá y cuando lo veamos pasar ahí cuando lo veamos cuando veamos un tentáculo como ahora vamos a ir acá corre 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 por favor métete aquí creo que estamos bien aquí dios podríamos ir ahora si, si podemos bien lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien vamos a sobrevivir o no ahora queremos llegar allí o no o es mala idea o es mala idea tenemos otro lugar donde escondernos acá sí, ahí entonces ahora lo vamos a distraer en esta dirección que sería bien lejos allá ve ve asqueroso ser vamos, vamos, vamos apurate, apresurate mi dios mi dios vamos va a trabajar dios dios que culpa tiene dios vamos, estamos aquí estamos aquí bien y si encendemos la linterna si encendemos la linterna nos puede ver puede conectarte hoy viene para acá chicos aquí está chicos chicos ahí está ahí está muy bien y si encendemos la linterna no, mejor no sabe que estamos aquí sabe que estamos aquí lo sabe muy bien y nosotros lo vamos a distraer vamos a ir a esa pero lo vamos a distraer allá no baja dios lo siento lo siento pero esto se ve uy se ve fácil o no lo es veamos si esto no puede ser tan fácil 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 chicas dios esto no puede ser tan fácil cierto, cierto que no cierto que no es que ahora tenemos que ir ahí, ahí no lo sé no lo sé no lo sé dónde tenemos que ir yo creo que deberíamos entrar ahí creo que hay una entrada ahí sí, correcto pero tenemos que distraerle acá y él está en este lugar oh dios oh dios oh dios oh dios oh dios oh dios mío ahí está ahí está ahí está ahí está no voy a encender la linterna vamos a traerlo hacia allá ay dios pasa pasa vaya 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 a ver vaya a ver ahí ahí hay algo vaya bobby bobby vaya 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 eso pero más rápido ahí va ahí va dios vamos vamos apresúrate apresúrate por favor baja 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 si te estoy engañando bien creo que vamos bien hasta el momento lo veo fácil fácil muy fácil muy fácil muy fácil hasta ahora pero no quiero cometer un error bien bien vamos a tirarlo hacia allá otra vez no rebotó acá bien tiramos mal el objeto chicos viene hacia acá viene hacia acá viene hacia acá ay dios dios mío está aquí no dios está aquí está aquí está aquí vamos a tirarlo desde este lugar entonces vamos de dónde está fue para allá fue para allá la idea es que vaya para allá ahí va ahí va ahí va ahí va vamos a llevar esto por cierto por cierto por cierto es nuestra oportunidad es nuestra oportunidad sí sí bien y ostras ostras tenemos que mirar bien la ruta que vamos a seguir porque a ver tenemos una escalera ahora ahora viene la parte difícil creo porque ahora tenemos que correr hasta allí cierto o podríamos estar allí estar ahí en ese lugar después tomar la escalera y no sé qué más dios mío dios mío está ahí ay dios vamos a ir para acá vamos a tirar esto para allá no salgamos mucho está aquí está aquí o no aún sigue en este lugar no ahora fue para allá damn ahí va para allá ahí va ahí va que no puedo mirar no puedo mirar ahí va ay dios está arriba de nosotros ahí va corre corre métete uy dios bien tenemos un objeto para lanzar oh dios y tenemos ahora que subir aquí cierto en la escalera ay uy está aquí el asqueroso chicle o goma de mascar bien tenemos que hacerlo que se vaya en esa dirección pero bien lejos de nosotros para poder nosotros hacer el primer intento de subir la escalera y no sé qué más tengamos que hacer y lo peor es que no podemos subir con un objeto en la mano creo ahí está aquí es cuando morimos ahí va ahí va la cosa rara ahí va ahí va ahí va para allá vaya para allá por favor sube 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 por favor tenemos un lugar más donde esconderlos si ahí hay uno oh estamos tenemos una llave tenemos una llave cierto bien viene para acá vamos vamos ahí está el bendito espécimen sabe presiente que estamos en esta dirección porque porque le vamos a arrojar esos objetos allá y vamos a ver dónde más tenemos que ir ahí va para allá ahí está entramos oh dios podemos escondernos en algún lugar oh se cerró bien supongo que estamos a salvo aquí supongo que estamos a salvo aquí tenemos que hacer algo sí obviamente primero qué es lo que es qué tenemos que hacer aquí lo logramos cierto administración vamos a presionar ah perdón vean camarotes procesado cubierta zona de ingeniería zona de ingeniería zona de ingeniería esto es bien hemos progresado enciende los módulos los módulos de la plataforma todos no a ver cuáles son los módulos tenemos administración tenemos administración camarotes procesado cubierta este está bien lo que hicimos o no módulos módulos se enciende los módulos de la plataforma bueno pero cuando damos clic a otro se baja se baja se baja ok y supongo que solo es este si podemos irnos de aquí quiere decir que está todo bien no hay otra cosa más que hacer creo que hay un orden entonces tenemos que ir probando con este no ya vamos a probar con este y este bien yo estudié ingeniería eléctrica si es que me sé todo esto todo este artilugio eléctrico que hay aquí ahora vamos con este oh no era ese era este este y este bien tenemos que encenderlos todos esa es la misión ahora tenemos que decidir si es este o este yo me voy por este no señor ya era este era ingeniería procesado administración cubierta y por último camarotes bien ok lo hemos hecho que hemos hecho no lo sé no lo sé pero hemos encendido todo qué pasó ahí está Finlay que suena que suena que suena se no esta por Ok, vamos a tener que buscar una llave ¿Qué dijo Finlay? Finlay, 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 algo así Que está en esta zona Espero que no esté en esa zona de ahí Espero que esté en algún lugar ¿Qué? Dios, aún no ha encontrado la llave No puedo encender el generador sin ella O sea, eso implica A salir de este lugar No voy a poder abrir No voy a poder abrir Entonces de aquí arriba tampoco ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Ah, la llave está aquí mismo Bien Me parece bien Te tengo Ahora podemos irnos, creo Oh, bien, sí Ahora nos vamos de aquí Ya tenemos la llave Pensé que nos iba a tocar buscar la llave En el lugar donde nos estábamos escondiendo Pero no Tenemos que poner en marcha el generador Entonces, a ver Reinicia el generador Correcto Y déjenme buscar Mi ruta Mi ruta es por donde vine Creo Pero Dios Pero el bicho gigante se fue Adair se fue Si escucha cualquier ruido Un poco grotesco Fuerte Me escondo Creo que no Creo que está todo Tengo que ir al generador Y no es por ahí ¿Y dónde está el generador? Este es el generador Ah, ¿esto es el generador? Creo que es esto, ¿no? Sí, yo sé que trabajé en esto Pero no todas las plantas Son iguales Sí, es esto Porque ahí tiene su escalera Para subirse Al panel de control Que tiene Que es esto Se está guardando No Se está guardando Chicos y chicas Vamos a darle power Y algo viene Nos escondemos Y algo vino ¿No? ¿No? ¡No ha funcionado, Kaz! ¡Puedo ver dónde está el malo! ¡Se ha lanzado un fuso En la mano de la madera! ¿La madera? ¿No sé dónde está ahí? ¡Kaz! ¡Está regresando! ¡Tienes que mover! ¡Voy a la madera de la madera ¡Y arreglar ese fuso! ¡Ah, Dios! Está aquí otra vez Vamos a escondernos ¡Uy, Dios mío! ¡Otra vez! ¿Y dónde está el tratamiento de lodos? ¡Dios mío! Nuevamente ¿Y dónde están los objetos Para lanzar? Aquí tenemos uno Pero es que no sé Dónde está A veces serviría Un mapa, ¿cierto? Creo que sí ¿Adair? ¿Adair? ¿Qué ha pasado contigo, Adair? Supongo que tenemos Que retroceder, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer Que él vaya Para allá Y cuando vaya para allá Nosotros Vamos a ir ahí Que vaya, que vaya Que se vaya, que se marche Ahí va Aquí ¡Oh, Dios! No tengo más objetos No tengo más objetos Debería haber algo aquí Debería haber algo aquí A ver algo aquí ¡Oh, Dios! Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bien, 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 bien Tenemos un casco Y lo vamos a arrojar Hacia allá En esa dirección Bien lejos Bien lejos ¡Márchate de aquí! Vete, déjame en paz Yo solo quiero vivir ¿Se fue esto o no? Sí, se fue Se fue Vamos ¿Pero dónde es? Creo que es por aquí Vamos por aquí Creo que nos va La persecución Va a ser más larga ¿Sí? Me temo que sí Me temo que sí ¡Uy! ¡Uy! Lo hice sin mirar Fue un irresponsable Pero el tema es que no sé Por dónde Allí hay un lugar ¿O no? Hay una flecha allí Creo que hay una ruta Estamos lejos de él ¡Dios! ¿Qué fue ese sonido? ¡Corre! ¡Corre ser! ¡Santo Jesús! ¡Señor de los santos! ¡Comillos! ¡Jesus! ¡Jesus! Reinicia el relé de protección Ok Oh Dios ¿Quién me manda a jugar estos juegos? Ok Bien Bien Huimos de Adair Bien Por aquí Creo que vamos bien No es cierto Está llorando Adair Porque fuimos más astutos que él No nos atrapó Ni una sola vez Bien El relé ¿Quién se acuerda dónde está el relé? Ya Vamos para acá Aquí tenemos que bajar Recuerdo Todo tranquilo Todo correcto por aquí A no ser que me pierda Aquí está Vamos a cerrar la puerta No se puede cerrar la puerta Podemos salir aquí No podemos salir aquí Tenemos que ir por acá La caja de fusibles Debe estar por aquí Dice O sea No sabe dónde está Yo me imagino que es la de allí Donde tiene ese punto rojo Parpadeante Y a la vez También creo Que algo va a aparecer aquí Porque hay zonas para esconderse nuevamente Vamos a tomar un casco Vamos a ir con cuidado Esto va a recobrar vida Si se mueve Si se mueve Si se mueve Mi Dios No sé por dónde ir Ah, por aquí Esto no puede ser tan fácil Ok Creo que es ahí Creo que es ahí Oh Dios, tenemos que saltar O sea, el lanz Soltar eso para abrir aquí Pero no puedo Ah, aquí Por aquí ¡Uy! Pero, ábrela Vamos a Olvidemos no del Olvidemos no del Hagamos nuestro trabajo Hagamos nuestro trabajo Y Nos escondemos ¡Por Dios! ¡Por Dios! Sabe que estamos aquí Y yo no sé qué hacer Me va a entrar Me va a entrar ¡Ah! Ok Cuidado aquí Ah, se fue Se ha marchado Bien Adair Vamos a abrir esto Con la de Pero Creo que aquí estamos expuestos ¿Cierto? Vámonos Vámonos Él es muy rápido Él es muy rápido Chicos ¿Podemos cerrar esto? No, no Podemos cerrarlo Sí podíamos cerrarlo Sí podíamos cerrarlo Pero nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Ahí está Ahí está Si hubiésemos cerrado la puerta No hubiese podido pasar ¿Cierto? Pero no lo hicimos Así es que ahora nos queda ¡Ay Dios! Pasar por aquí Bien Creo que vamos Bien Ligeramente Otra vez Otro candado Creo que era la D Bien Debemos ir mirando A nuestro alrededor Si es que vemos lugares Para escondernos Porque Esto ya se ha puesto Un poquito más complicado Y en cualquier momento Aparece Ves que aquí no hay nada Ves que aquí no hay nada Donde esconderse Y No sé si es para acá Yo creo que es para acá Yo creo que es para acá Sí Pero no tengo objetos Para lanzar ¿O sí? Aquí hay algo Aquí hay algo Bien Lo podremos hacer Venir hacia Este lugar Sí ¿Funciona? No funcionó No funcionó Chicos Ahí va Estamos aquí Junto a él Creo que llegó El momento De morir Chicos Viene para acá Viene para acá Está aquí No puedo cerrar la puerta No puedo cerrarla No puedo cerrarla Chicos Cierrate Cierrate puerta No se fue Se fue Se fue Se fue Uy Si lo hacemos Si metemos ruido Hacia allá Él pasa por este lugar O sea No fue una buena idea Dios Y aquí no veo lugares Para esconderse Allá abajo Aquí No veo nada Ahí sí Sí hay lugares Aquí tenemos algo Bien Aquí tenemos algo Ya vamos a distraerle Entonces Pero tenemos que buscar Nuestra ruta Y estamos perdidos Ahí viene Ahí está Aquí está Es como Como No conocemos Este lugar Así es que No sé por dónde ir Está justo arriba De nosotros Cuidado Nosotros Me parece que Veníamos desde ahí Entonces Tenemos que ir En esa dirección Y tenemos que Seguir buscando Más lugares ¿Cierto? Tenemos que llegar allí Corre 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 Bien Apaguemos la linterna Ay Creo que Vamos bien Aquí está Junto a nosotros Está junto a nosotros Y ahora Tenemos que seguir avanzando ¿Cierto? Ahora hagamos Provoquemos que vaya En esa dirección A ver Ay Señor Está aquí Dios Está aquí ¿Nos vio? ¿Nos vio o qué? Aquí, aquí Abajo Abajo Hoy entramos Nuevamente Dios Lo hicimos de una Creo que lo hicimos De un solo intento ¿Estamos bien aquí? ¿Estamos bien aquí o no? ¿Sabes que estamos aquí? ¿Deberíamos escondernos? Oh Creo que no Ay Escondámonos aquí No tenemos donde escondernos Reiniciemos esto mejor Rápido Rápido Pero por qué no lo hace Ah Hay que mantener Ok Dios Quebró el vidrio Dios Dios ¿Qué sucede? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah Pero creo que no puede No puede pasar Adair Responde el teléfono ¿Dónde está el Bendito teléfono? Ah Ya está Lo hemos hecho bien Bien ¿Aló? Finley Can No It's Brodie I thought it was Finley With the lights Coming back on It worked Oh, thank Christ Finley was here But we We got separated You alright? Aye The rig is me though We're starting to sink Are you kidding me? How long till it goes under? Soon If we do nothing Look I need you To come down To the pontoons If we engage Detention winches In all four legs We can buy some time What's the point? The pontoons The electricity They fucking Thinks It's a fucking nightmare What you on about? You survived this long Haven't you? More than can be said For most of the poor Bastards on this rig Christ, Kaz Somebody up there Must like you Aye, that's what Roy Keeps telling me Aye Well, he's a Barnsley fan So He'll be used to friends Aye, you're no wrong there I'm no wrong about this either You're the jammy of bastard On this rig And we need that right now So let's do this Aye Where the idea is he? You engage the winches In legs A and B And I'll do the others Easy There's a direct route down From engineering Aye, alright I'll find my way down Top man, Kaz I'll give you a shot over the tunnel If we're in business Well Tensa los cabestrantes De las piernas Ok Bueno, yo soy eléctrico No sé a qué se refiere Pero vamos a ir Tenemos que tensar algo Y nuestros compañeros Están dejando todo En nuestras manos Así es que Vamos a tener que bajar A las piernas Piernas le llaman A los Soportes de la plataforma Cierto Los pilares Como le dicen algunos Vamos a tensar Algún tipo de Cable Algo así Supongo que es eso Vamos para allá entonces Salir A los Pontones Encuentra Una manera De bajar A la pierna A O sea Esta es la entrada A la pierna A Pero esto Lo vamos a dejar Para el próximo Video Ya que hemos pasado Por bastante El día de hoy Si te ha gustado El video Dale like Yo doy por finalizado El capítulo de hoy Nos vemos en el próximo Video chicos Adiós Yeah ¡Suscríbete al canal!